Túnez, Egipto, los alzamientos populares en los países del norte de África comenzaron a denominarse como Primavera Árabe por su carácter revolucionario. Unas semanas antes del nacimiento de estos movimientos, la chispa se encendía en el campamento de Jeim y Tzik, en territorio del Sáhara Occidental. No fue el detonante de estas primaveras, pero sí el comienzo. La responsabilidad es, en parte, una buena parte española por la forma en que gestionó esa fallida, descolonización del Sáhara, es algo indudable. ¿Para qué lo va a reconocer? Si se va a enfrentar a un bonfamer sexto, ¿qué mejor no enfadarle? No es la vida ni la lucha por un pedazo de tierra. Esto va más allá. Y entonces, nos están mandando el mensaje. Desde el mundo, desde el occidente, si queréis que los medios de comunicación hablan de ustedes, si queréis que la grande potencia intervén en este conflicto, hay que hacer con eso. ¡Sí cayó! ¡Sí cayó! ¡No puede entrar al cañón! ¡Sí cayó! ¡Sí cayó! ¡No puede entrar al cañón! ¡Sueve yo! ¡Sueve yo! ¡Ya harán el cañón! ¡Sueve yo! ¡Baja! ¡Liberdad! ¡Maritano! ¡Fuerza! España tiene la responsabilidad, yo como Sáhara, incluso digo que es la culpable de la propia situación en la que se encuentra hoy mi pueblo. Sin embargo, para el Sáhara Occidental no floreció la primavera. Agunia Raz es una joven activista de la causa saharaui. Actualmente, lidera la Liga de Estudiantes Saharauis en España, en la Delegación de Madrid, cargo que compatibiliza con sus estudios de periodismo en la Universidad Complutense. En 1975, cuando Marruecos hizo la Marcha Verde y empezó a invadir lo que es el Sáhara Occidental, la población saharaui tuvo que huir porque no tenían armamentos ni una gran fuerza militar para enfrentarse. Entonces, lo que es el ejército saharaui y el Frente Polisari se quedaron en guerra con Marruecos, mientras la población civil huyó hacia el desierto. Las ansias imperialistas de Marruecos se concretaron en la Organización de la Marcha Verde en 1975, por la que el Estado marroquí efectuaba su ocupación militar en el Sáhara Occidental, basándose en una resolución de la Corte Internacional de Justicia a partir de una petición de Naciones Unidas. Desde el punto de vista, lo que hacen es intentar reunir una masa de desilidados, frente los cuales en algunos tramos va el propio Hassan y organizarlo desde arriba. Ni siquiera hoy en día sabemos perfectamente bien cuántos participaron de la Marcha Verde. Las fuentes oficiales marroquíes hablaron de 300.000 personas, otras las rebajan a 100.000. Naciones Unidas sigue reconociendo a España como potencia administradora del territorio. Para los saharauis su papel sigue siendo el de responsable total de su derecho a la autodeterminación. Entonces, lo que tenemos que hacer es exigirle al gobierno español a que reconozca su responsabilidad política histórica que lleva con el Sáhara Occidental y que no pueden dejar este hecho en el olvido, ni mucho menos apartar esto de su historia. Tanto sigue siendo España desde el punto de vista moral, ético, político, político, responsable de que se termine y de que se cierre ese proceso que dejó inconcluso. España, que también tiene mucho que ver en este conflicto, no le interesa llevarse a marco con Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos gestiona el que no venga mucha inmigración. También negocia sobre el terrorismo islámico. Ahora se están haciendo acuerdos de agricultura con Marruecos, entonces es que no le interesa llevarse a marco. Marruecos, culpable. España, responsable. Marruecos, culpable. España en estos momentos y la prensa española está atrapada entre dos males, no sé si decir mayores o menores, dos situaciones muy comprometidas. Una es tomar la bandera de la Casa Saharaui, que por cierto es lo que suele ser habitual en los partidos cuando están en la oposición y no en el gobierno. El Partido Socialista quiere pedirle al gobierno español, quiere exigirle al gobierno español que preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tome una parte activa. Pero claro, cuando se llega al gobierno sabemos que hay un interés que es muy delicado y que hay que defender para la estabilidad de España, porque está Celta, Medilla, los flujos migratorios y los acuerdos que tenemos en este sentido firmando con Marruecos. Pero el gobierno, el gobierno del PSOE actual, ha tenido el peor comportamiento en la historia de la sociedad española. El PP en el gobierno pasado ha tenido señales bastante positivas. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Ningún político español que ha tenido cargo en el gobierno, ni ningún responsable, ni nada, de algún partido que estaba ejerciendo, el gobierno ha hecho nada. Marruecos dejó de ser un protectorado en 1956. Desde entonces, el país norteafricano ha pretendido anexionarse los territorios históricos del Gran Marruecos. Y el Hassan II, que tiene problemas interiores, revueltas, hambre, cree o cree ver en la grandeza imperial de Marruecos, en la recuperación de un soñado que nunca existió, Gran Marruecos, que se iba a extender por Mauritania, por partes del territorio argelino y por supuesto por el Sáhara. De hecho, Marruecos ya había quitado a España el territorio de Ifni en 1969, o tal falla en 1958, pues consideraba que Sáhara era la extensión natural de Marruecos, aunque históricamente no había ni nada que probara esto. La actuación de la comunidad internacional parece estancarse en medidas que no encuentran una solución definitiva. Y luego hay otra gente que pocas veces se menciona, pero que es fundamental en la zona, que es Estados Unidos. La estabilidad de una zona fundamental para la defensa de la OTAN y para la defensa de los intereses norteamericanos es Marruecos. Por tanto, Estados Unidos quiere un Marruecos sólido, como aliado, como apoyo, porque es mejor un Marruecos leal a Estados Unidos que pueda absorber Sáhara, que un Sáhara cuyo régimen no se sabe si puede ser de tipo socialista, aliado con otros países como Argelia, que preconizan en una revolución en el mundo árabe. La posibilidad de organizar un referéndum en respuesta al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui está amparada por Naciones Unidas. Así lo demostró el Consejo de Seguridad en 1991 con la aprobación de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental o MINURSO, un logro para las peticiones del Frente Polisario. Y los Sáhara y los Polisarios están ahora mismo en el punto de agotar su esperanza y su confianza en la Comunidad Internacional. Ni está haciendo el referéndum ni hace que se respete el derecho a más. Se vieron constantemente empresas de la MINURSO y dicen que no tenemos ese mandato. La Unión del PES está firmando un acuerdo con Marruecos para pescar nuestras aguas. Están expulando nuestro fosfato, que para qué sirve ya no es. Pues para el Saharaui se está convirtiendo en un instrumento para legitimar la ocupación, cosa que no podemos adaptar. Si encima estamos al borde de perder la esperanza de la confianza de la Comunidad Internacional y la Comunidad Internacional manda un mensaje de que si quieren que hagamos algo, algo de sangre, pues nos están empujando a la guerra. Como Saharaui ya no confío en la comunidad internacional ni en las regiones unidas. Todo eso es algo creo que utópico. O bueno, sí, a lo mejor sí existe, pero quizás no están actuando como deberían de actuar. Además de intereses territoriales, los abundantes bancos de pesca y la riqueza en fosfatos que tiene la región eran otros de los atractivos que Marruecos encontraba en el territorio del Sahara Occidental. El Sahara es un país que tiene mucha riqueza. riquezas desde el punto de vista de materia prima, hay fosfato, hay minas, hay mucha riqueza natural. Y sobre todo por el tanto pescado, por el tanto pescado que va cambiando de forma ilegal con la Comunidad Internacional, o sea, con los distintos países. Marruecos está saltando muchísimo fosfato de las minas de Buclá. Marruecos está aprovechándose del banco de pesca que tiene todas las costas del Sahara. Es un montón de dinero en estos clases. El horizonte desértico del Sahara Occidental sí conoce límites. Y es que el pueblo está dividido no solo por factores ideológicos, sino también físicos. En respuesta a una clara estrategia militar, Marruecos inició en 1982 la construcción de un muro de arena que divide el territorio saharaui entre la zona administrada por el Estado marroquí y la controlada por el Frente Polisario. Culturas divididas. Familias separadas. Un muro de 2.500 kilómetros atraviesa la región de norte a sur y se considera el segundo más largo del mundo después de la gran muralla china. Este bloque supone un grave peligro para los refugiados, ya que posee minas antipersona a su alrededor. A nosotros, que estamos en los campamentos, nos ha dejado con la parte desértica y ellos se han quedado con la parte más rica del Sahara. Y con ayuda de Israel, de Francia, de Estados Unidos, ha construido un muro desde el norte del Sahara hasta el mar, hasta el sur, tocando con el mar. Un muro que tiene minas, minas personales, los que no se puede atravesar. Un muro que los saharauis denominamos el muro de la guerra. Pero es una trampa y es un dilema enorme que también divide a la prensa española. Hay una prensa claramente pro saharaui y otra prensa claramente favorable a los intereses marroquíes. Cuando estoy diciendo prensa, no estoy diciendo un periódico X o periódico Y o periódico Z. Estoy hablando de pensadores, intelectuales y periodistas que han visto, han puesto sobre el tapete, sobre la balanza, los pros y los contras de una actitud o de otra. Si es una causa política, pero ya no solo eso, es que también es una causa que no se conoce. Entonces, sí, las medidas de comunicación, yo en parte les doy una mayor responsabilidad. El marroco no quiere porque sabe perfectamente que no, que va a perder. Porque los saharauis nos sentimos identificados como saharauis. O sea, que sea el pueblo saharaui mediante un referéndum que le pida qué es lo que quiere ser. Si quiere formar una autonomía de marrocos, si quiere conseguir un sahara occidental para los saharauis, si quiere permanecer en los campamentos de Timón, qué es lo que quiere, pero que sea el pueblo el que le deja. Para ser empresario es aceptar cualquier resultado que acepte el saharaui. Si ahora acepta la integración de marroco, pues bien, yo, como inteligente empresario, no volveré a marrocos. La verdad es que hay que entender que el conflicto del saharaui occidental no es la vida ni la lucha por un pedazo de tierra. Esto va más allá. Es por preservar la cultura, la lengua jazanía. Y es lo que nos lleva a luchar, lo que nos lleva a no ceder. Nuestros padres y nuestras familias están orgullosos de nosotros. Cuatro padres. ¡Suscríbete al canal!